Ya habíamos tenido, bueno, todos los años venimos a la escuela 8, diferentes elencos, nosotros hacía dos años que no veníamos a la escuela 8, pero siempre la temática y el trabajo que venimos brindando, que se llama Comodore 64, es bien recibido y los chicos lo tomaron con mucho entusiasmo y con mucha alegría. Es interesante lo que se genera, ¿no? Porque los chicos tienen un alto nivel de participación también, pero a su vez un gran respeto, con un gran respeto reciben el espectáculo. Sí, esto es debido a tantos años de ser participantes. En poco tiempo ha logrado el programa Pase en Ibean formar espectadores que están habidos, si bien en un contexto áulico, en una escuela, pueden apreciar del teatro y de las propuestas que trae la inclusión juvenil. Y combinan varias disciplinas, ¿no? Hay circo, hay teatro, hay un poco de todo. Sí, utilizamos varias técnicas del arte escénico, la danza, el teatro, el circo, como excusa para tocar ciertos temas. Comodore 64 habla sobre las nuevas tecnologías y los peligros de suplantación de identidad y también, bueno, el respeto hacia el otro. Hablamos un poco sobre violencia de género, ¿no? Cómo respetar a los demás y también ciertas leyes de seguridad vial que son importantes para estar incluidos dentro de la sociedad. Evidentemente, los chicos son multiplicadores, ¿no? Así que no dudo que esto se traslada a casa luego. Sí, lo que buscamos un poco es también educar a través del teatro, a través del circo estos valores y que ellos puedan volver a casa y replicarlos con sus mayores, dando también un poco la información de qué fue lo que aprendieron y de qué forma lo aprendieron, ¿no? Ya casi como curiosidad personal. ¿Cómo se planifica el trabajo del próximo espectáculo? Y bueno, ya llegando a finales del último cuatrimestre, empezamos a trabajar las compañías en base a donde nos toca el próximo año. El año pasado nosotros estuvimos trabajando con gran receptividad también en escuelas medias y este año nos tocó primaria, entonces hicimos una readaptación ya a lo que te decía, nos juntamos los elencos que participamos en nivel inicial, que también participamos en primaria y los que también están participando en este momento en secundaria. Planteamos las temáticas que vamos a hacer para abordar y no abordar lo mismo cada uno, no abordar los temas que hablamos el año pasado y bueno, hacemos un trabajo en equipo toda la gente que participa de Inclusión Juvenil.